¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Priviet Volley. ¿Qué tal? Muchas gracias a toda la gente que se va sumando a la transmisión, que nos va dejando comentarios. Y por supuesto, antes de saludar a toda la gente que se viene sumando, voy a presentar a quien me acompaña todos los martes a hacer este programa en casi una rutina maratónica, la que tiene ahora los martes Bruno. Así que, ¿qué tal Bruno? Bienvenida a Priviet Volley. ¿Qué tal Raquel? ¿Cómo estabas? Saludarte a ti y saludar a todos los que están sintonizándonos el día de hoy. Agradecerles y bueno, darles la bienvenida al programa porque en el programa del día de hoy tenemos la verdad como 6, 7 temas interesantes de qué hablar. Así que vamos a tratar de resumirlos y hablar un poquito de todo, ¿no? Así es. Lo primero que les voy a decir es que si quieren saber quién va a ser el entrenador de la selección peruana de voleibol, en este programa no lo van a saber, así que no lo vean. Pero en este programa van a saber otro tipo de cosas, ¿no? Como información de la Champions, información de la CEPCAP, de la Liga de Rusia, de lo mejor que ha pasado en el ámbito internacional. Un saludo para Humberto Villawolf que nos pone hola, para Gualberto Zuta, para Miguel Arriola Morales. También un saludo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Que nos sigue también en Sobre la Net. Para Randy también, que nos ve desde Dominicana. Para Gerardo Guarderas también, un saludo para ti. Bueno, para todos los que se van a ir sumando, vamos a estar leyendo comentarios y que no dejen de comentar. Bruno, tenemos un programa recargado de información, como bien dijiste, y no sabemos por dónde arrancamos. Yo creo que por lo más reciente, ¿no? Podemos ir de lo más reciente hacia atrás. Lo más reciente, bueno, el partido de hoy, se dio la final, la segunda final, la vuelta, el partido de vuelta por la final de la CEPCAP. Y bueno, jugaron el Monza con el Galatasaray. Había mucha expectativa por parte del Galatasaray, ¿no? Porque se dio el regreso de Alesia al equipo después de dar posibilidad a COVID. El regreso también de su central titular, Arifoglu. Pero bueno, al final, las cosas se dieron como se tenían que dar, ¿no? El Monza era un equipo mucho más fuerte, más completo. Yo creo que lo mejor que pudo hacer Galatasaray era pasarle daño con el saque para que no reciba. Porque ese equipo es la única manera. Porque el equipo pegaba por todos lados, bloqueaba, un bloque muy fuerte, una buena recepción. Entonces, era un equipo difícil de quebrar. Y se ve, o sea, es un equipo bueno, tal cual. En la liga está creo que tercero. Es a tercero, cuarto. Entonces, es un equipo muy bueno. Y lleno de estrellas, ¿no? Pero bueno, el partido se dio, lamentablemente. Yo creo personalmente que Galatasaray, a pesar de haber perdido dos partidos, 3-0, pudo dar más. Pudo dar mucho más. Además, qué pena que a Alessia le dio COVID, que era su principal atacante. Me he peleado hoy día con todo el mundo. Porque no puedes tú, o sea, el partido está hecho y tal cual. El Monza es más equipo. Pero no puedes decir que, resaltar o señalar que porque Alessia tuvo un mal partido, porque no jugó bien, o porque la otra central también, porque no tuvieron mucha eficiencia en el ataque, perdió. No, no fue por eso. Bien, después de, o sea, obviamente tienes COVID. Tú has tenido COVID hace 3-4 días. O sea, ¿cómo tú pretendes llegar a una final y dar tu 100%? Imposible, ¿no? Es muy difícil, Bruno. Además, porque el Monza es uno de esos equipos que si no estás al 100% no le ganas. ¿No? Esa es la verdad. Sabíamos desde el principio que era muy complicado este partido para Galatasaray. Sobre todo porque ya de por sí vencer al Vestierts fue una especie de hazaña obligación, ¿no? O sea, por ser un equipo de tradición, tenía que ganarle al Vestierts. Pero la realidad era que Galatasaray tampoco era que la estaba pasando tan bien en el volei, ¿no? O sea, en la Liga Turca no le fue bien, ¿no? No terminó ni siquiera entre los cuatro mejores, ¿no? No logró el objetivo. Y después en la Copa Turca clasificó también, pero quedó fuera. No pudo disfrutar la Copa, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, es cierto lo que dices. Entonces Galatasaray tal vez si hubiera piensado un poco más el saque hubiera podido haberle hecho un poco más de daño al Monza. Pero la verdad es que enfrente tenías un rival muy bien parado, con muy buenos atacantes, con tantas opciones de ofensiva, ¿no? Mientras que en Galatasaray solamente se mira a Tatiana Cocheleva y por el opuesto a Ryulik, ¿no? Y por ahí la central que pega una bola. Ahora ellos prácticamente en todas sus rotaciones tienen una jugadora o dos jugadoras que te clavan la pelota, te hunden el piso. Entonces es realmente muy complicado lo que tenía que hacer Galatasaray. Y revertir un marcador de 3-0 allá con una jugadora que, como bien lo dices, se venía, acaba de salir de una enfermedad que nos está, nos tienen cerrados a todos y te está matando a millones. Era muy complicado. Pero bueno, dentro de todo es un segundo lugar interesante para Galatasaray en esta CECAP. No logra la clasificación a la Champions del próximo año hasta el momento extraoficial, porque igual cuáles son los equipos clasificados lo vamos a saber seguramente en unos meses cuando la CECAP lo haga oficial, ¿no? Pero bueno, sabemos que el campeón de la CECAP va a la Champions, ese cupo lo tiene asegurado el Monza. Y normalmente van los cuatro mejores turcos de la liga, ¿no? Entonces no está ahí tampoco Galatasaray, pero bueno, tampoco hay que esperar de todas maneras que la CECAP lo oficialice seguramente en agosto, que siempre saca ese calendario. Pero bueno, muchas gracias a toda la gente que se va sumando a la transmisión, a Antoinette, a Luisito, a Carlos R. Y ahora que me supone que el colectivo del Monza es mucho más compenetrado. Y la diferencia con el Galatasaray es que solo dependía de Río Liqui y de Cocheleva. O sea, básicamente eso, ¿no? El Galatasaray hace daño, perdón, el Monza hace daño en todas sus rotaciones. Y bueno, nosotros dependemos, bueno, nosotros no, el Galatasaray depende de Cocheleva. Y de Río, digo nosotros, ¿no? Nosotros también, nosotros también. Si yo estaba en la CECAP, no vamos a venir ahora a ocultar nuestro gusto. Pero bueno, felicitaciones al Monza, de todas maneras, un equipazo grande, jugadora. Te lo merecía. Así es, Alexia Horro, Hernán, Manjeque, ¿no? O sea, la verdad es que un buen equipo. Ha invertido mucho. Tiene literal porque el tercer set lo jugó con un equipo, con su equipo alterno, con su equipo suplente. Igual tiene extranjeras que pueden jugar, o sea, tiene a una bielorrusa, tiene a una bosnia, tiene a una alemana, tiene a dos belgas, tiene a una holandesa, tiene, o sea, prácticamente todo su equipo es extranjero. Sí, te apuntas, solo la alemana y, bueno, la armadora. Pero de ahí el resto de sus atacantes son extranjeras todas. Es verdad, Bruno. Hay un dato interesante, es que es la primera vez que el Monza conquista esta CECAP femenina. Realmente fue una hazaña, realmente han invertido mucho. Incluso Fabri, que es el presidente de la liga femenina de voleibol de Italia, alabó el crecimiento de este equipo, que realmente hasta hace unos años no figuraba. Incluso creo que ascendió hace poco, porque yo, el Monza es el vero gole y Monza. Yo le decía vero gole y le estaba una amiga que se llamaba Verónica y le decía, mira, cuando tengas un equipo le tienes que poner vero gole, ¿no? Y bueno, estaba en segunda, así que es realmente impresionante el crecimiento que ha tenido. Pero bueno, pasamos a hablar de otros temas, Bruno, porque tenemos mucho material hoy. No sé si pasamos a hablar de la liga rusa. Sí, sí. Se jugaron, bueno, se jugaron los partidos de vuelta también. Y algunos tenían que ganar 3-1, otros solo ir al quinto set. Qué sorpresa dio el Protón, ¿verdad? En realidad han habido dos sorpresas, el Protón y la otra fue el Minchanga, que eliminó el Endingraf, que nosotros decíamos pobre, que no supo cerrarlo. Pobre Minchanga. Sí. No, y al final lo ganó 3-1 y clasificó. Y bueno, el Protón también perdió 3-2 contra un Dínamo de Krasnodar totalmente desconocido, porque la verdad que no es el equipo que nosotros habíamos estado viendo durante toda la temporada, ¿no? Perdió y lo ganó 3-2 el Krasnodar, pero no lo alcanzó, ¿no? Tenía que ganarlo 3-0 o 3-1. Es verdad, Bruno, el Minchanga había quedado octavo. Y te acuerdas que estábamos diciendo que la clasificación del Genisei primero dependía del Minchanga antes que el del Tulipsa. Entonces decíamos, bueno, Minchanga no tiene que ganar acá. Cuando vimos que empezaba a ganar, dijimos, no, vamos al Tulipsa. El Tulipsa no le gana a nadie y clasifica el Genisei. Pero mira, era un equipo pobrecito que incluso las primeras fechas de la Superliga de Rusia casi no jugaba, porque todas las semanas alguien tenía COVID. O sea, todas las semanas. En Rusia encuentran un caso de COVID y te vas a cuarentena. O sea, no es como la Liga Italiana que necesitas tener 3 o 4 casos para parar. No, en la Liga Rusa te encuentran un caso de COVID y no puedes jugar, ¿no? Entonces al Minchanga le pasó eso las primeras fechas. No podíamos hablar a Minchanga porque no jugaba. Pero bueno, imagínate, después de todo ese calvario de no poder entrenar, no poder jugar, no poder hacer prácticamente nada en la Liga, vienes a ganarle a un Lenin Gratka que venía, ¿te acuerdas de dejar fuera a Locomotiv en la Copa Rusia? ¿No? En un partidazo. Y, digamos, le gana a este equipo que tenía, a ver, tiene a Stolareva, o sea, tenía figuras para meterse. Eso es lo que más desconcerta un poco, ¿no? Pero bueno, buen partido de Minchanga. ¿Bruno? ¿Me escuchas? Sí, te perdí un poco, creo que te caíste un poco la señal, pero ahí te escucho un poco entrecortado. Sí, ahí te escucho un poco mejor, pero te escucho súper entrecortado. Y ahora te fuiste. Bueno, voy a leer un poco de comentarios hasta que vuelva Bruno. Muchas gracias a toda la gente que está comentando, a Jan Frango, que nos pone hola, a Carlos R. Guevara, las dos belgas del Monza jugaron el Mundial del 2011. Yo sé, yo me acuerdo de Vangetia, pero de Germán no me acuerdo acá. No, Germán es un poquito más, un poquito mayor. Ya se me escucha. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, Germán es un poquito mayor. Eric Centeno, que nos pone la Liga Italiana muy competitiva. Y ahorita voy a dar un dato sobre equipos italianos que creo que les va a gustar, porque les gustan a ustedes muchas estas cosas, así que muy atentos. Carlos Guevara, que nos pone la sorpresa en Minchanga. Sí, realmente la sorpresa fue en Minchanga, pero también el protón de, digamos, que era el equipo noveno, dejó fuera al dínamo de Krasnodar, que había quedado tercer, cuarto, bien clavado en la ronda de Rusia, que venía de una buena Copa Rusia también, dicho sea de paso, que venía bien en general en la liga y lo deja fuera. Y tengo que decirlo, de la mano de una buena participación de Anastasia Bavichina. Sí. Y tiene como entrenadora nuestro amigo... Marichek. Marichek, efectivamente. Bueno, vamos a ver qué tal le va en el Final Six, ¿no? Pero en conclusión, ah, también hemos hablado de los otros cruces, que fue el Enisei con el Lokomotiv y el... ¿cuál fue el otro? El IPEZ contra el Uraloska. Al final el Uraloska no se complicó, ganó sus dos partidos, y bueno, el Lokomotiv tampoco se complicó para nada, ¿no? Bueno, yo creo que para hablar específicamente de ese partido, si tú los pesas a los dos equipos, obviamente que más peso individual y colectivo, y el final de juego tiene Lokomotiv obviamente mucho más. El Enisei no jugó mal, porque jugó mejor que en su primer partido, pero siento que no le alcanzó, ¿no? No le alcanzó, es un equipo que llega quizá un poco cansado, y bueno, al final el Lokomotiv fue el que el... Es más equipo también el Lokomotiv, ¿no? Hay que reconocerlo tal cual, sin excusas. Sí, o sea, a ver, la gente estaba... Y nosotros fuimos un poco culpables, entusiasmados, ¿no? Porque, bueno, Enisei venía de hacerle dos buenos partidos al Lokomotiv, ¿no? Bueno, el último, porque el primero sí no tuvo nada que hacer, pero el último le había ganado 3-2. Habíamos destacado que Lippmann había jugado muy mal, ¿no? Pero esta vez fue diferente, ¿no? Lippmann realmente... Lippmann y Boroncoba se pusieron el equipo al hombro, hicieron lo que tenían que hacer, y es realmente en este tipo de instancias, ¿no? Donde los equipos grandes empiezan a marcar superioridad. Ahora, el Genisei, el segundo partido, lo juega mucho mejor, mucho más tranquilo, mucho más conectado a lo que había estado jugando. Un equipo que recibía, que te peleaba todas las bolas, que defendía muy bien, que hacía daño también con el bloqueo, con esas dos centrales que tienen que hacer mucho daño cuando van a bloquear. Entonces, realmente fue un equipo más parecido a lo que habíamos visto en los últimos encuentros de la Liga Rusa. Pero, lamentablemente, tenía todo en contra, pues, ¿no? Tenía que ganar 3-0, 3-1. Estaba muy condicionado al marcador, y eso también te tensiona. Sobre todo ese cuarto... Digamos, ese tercer set, un poco lo vas... Lo ibas manejando, te lo voltea... Yo creo que no era el tercer set, solo que no supo. Se pasó por encima. O sea, para mí esa tensión de tener que tu clasificación dependa de que ya no te gane otro set, es dura de afrontar también. Tal cual, tal cual. Pero, bueno, sácame de una duda. Bueno, yo creo que la mayoría puede tener esta duda. ¿Van a jugar los equipos que no clasificaron al Final Six? ¿Van a jugar del séptimo al décimo? Yo leí mal. Disculpen, porque yo la vez pasada leí mal esa información. Cuando lo traduzco del ruso al español, me olvido de leer la parte... Una parte de etapa preliminar que decía que no, que ellos iban a jugar solamente hasta el play-off y que son los equipos que terminaban del 11 al 14 los que jugaban una ronda de todos contra todos para definir las posiciones. Así que no, realmente... Supongo que Ángela ya debe estar, no sé si de regreso a Perú, pero saliendo del Genisei. Claro. Bueno, y vamos a ver, pues, qué es lo que pasa. A ver si tiene otra oportunidad de jugar en la próxima temporada en el mismo equipo, quizá en otro. Me gustaría mucho que sea en el mismo, ¿no? Pero bueno, no depende de nosotros, ¿no? Acá me ponen... Y pensar que el Genisei le metió 3-0 al Minchanca, ponen acá, es verdad. ¿Ekaterina Koscianenko Pankova juega en el Protó... ¿En el Protó? ¿En el Protón? No. No, no juega en el Protón. No está jugando. No, no juega. No está jugando ni siquiera. No está jugando. Ella, su último club fue el Sariche de Oditznovo, creo. ¿No? Sí, en el que estaba su papá. Porque ella tuvo un problema. El club creo que la despidió. No sé qué pasó. Ella jugaba en el Dinamo de Moscú, si no me equivoco. Ajá. Sí. Y su papá la recibió, ella jugó, pero esa fue su última temporada. Ya de ahí, creo que ha sido mamá. No estoy muy seguro, pero ya no juega ahí actualmente. Ni en la liga, ¿no? De verdad. Por acá Humberto Villagüez me pone, las entradas no funcionaron en Genisei. Bueno, son la central la más joven, que es realmente toda una promesa en el vóligo ruso. Samuilenko sí tiene ya un poco más de experiencia, pero no creo que haya sido, o sea, no digo que Humberto esté diciéndote que fue por culpa de ella, ¿no? Sino que sí, es cierto, tal vez con una central un poco de más experiencia hubiera mejorado un poco mejor ese equipo. Leningranca y Minchanca son muy irregulares. El Lokomotiv era el mejor arriba. Y Alcantuanet nos recuerda que Tercic fue el que la sacó, ¿verdad? Tercic llevó y dijo, te vas aquí. Y no tuvo nada más que decir. Y el papá hizo todo. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. Porque te quedaste con qué, con, no sé qué armadora llegó. Ah, bueno, Maya. Maya, pues. Él ya iría a llevar a Maya. Pero ¿por qué la sacas? O sea, la dejas de suplente. Oh, cobramos. Mmm, no sé. Porque de ahí que se quedó, este, Shechenina. Yo, claro, pero yo creo que la sacan, o sea, no quiero entrar en polémicas ya, pero la verdad es que ella y Poncharova tenían una argolla en la selección rusa. Era increíble. Sí, pero a mí me gustaba mucho, eh, Panko, era una armadora muy, sí. No, a mí no me gustaba nada. No me gustaba nada. Nada. Era muy, era otro tipo de juego. No, no era el mismo estilo Star, Seval, o sea, el estilo común en Rusia, ¿no? De esa época, te hablo, no ahorita, sino de esa época. Me gustaba porque, a pesar de su tamaño, porque obviamente si la comparabas con Star, Seval, creo que tenía unos 7, 8, 7, 7. Era más baja que Star, Seval, pero para mí movía un poco mejor al equipo. Tú sabes que a mí me gusta mucho Star, Seval, pero me gustaba, por ejemplo, esa rusa del 2014, 2015. Me parecía un Rusia mucho, mucho más técnico, ¿no? Sí, en realidad puede ser. Yo, no me gustaba a mí mucho ella, no sé, por el tema que era un poco la armadora diferente de Rusia. Pero bueno, ya cuando hablemos de selección, Bruno, tendremos un debate acerca de Panková. Ahorita no vamos a morirnos tanto de acá. Acá la gente también pone, Bruno, me rompes el corazón, ¿cómo que te gustaba Panková? Estás rompiendo corazones acá. Panková, a mí me pareció súper buena Panková. Pero bueno, después hablaremos de eso. Después de que me dices que Panková es buena, no quiero saber por quién vas a votar en las elecciones tampoco. No, 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 no. Aquí no leemos de eso, aquí no leemos de eso. Pero bueno, Bruno, tenemos definido entonces cómo se va a jugar el Final Six de la Superliga de Rusia. Incluso para todos los desesperados, ¿no? Porque yo sé que acá la gente que ve Bole es desesperada. Ya incluso hay programación para esta etapa, digamos, donde se va a definir el título de la Superliga de Rusia. Vamos a primero hablarles de los grupos. En el grupo A, que, ah, por cierto, se va a jugar en Kazán. Todo esto se va a jugar en Kazán, en nuestra casa. Así que bueno, les cuento cómo van a ser los grupos. En el grupo A va a estar, por supuesto, el dueño de casa, Kazán, junto con... Yo lo tengo, ya, perdón, se me borró acá. Junto con el dueño de casa, el Kazán, junto con Locomotiv y Protón. Y en el grupo B va a estar el Dinamo de Moscú contra el Uralosca y el Minchang. ¿No? Acá ya sabemos quiénes van a pasar. Bueno, aunque no sé, porque ahora que Minchang se ha puesto bravo... Sí, por eso no sé si... En el otro sí, obviamente, Locomotiv y el Dinamo de Kazán por equipo, ¿no? Porque el Protón ya, bacán, sí, clasificó, dio la sorpresa, pero no le va a alcanzar para ganar a Locomotiv. Y, pero en el otro lado, sí, no sé, no sé si el Minchang le puede... O sea, puede ganarle, ¿no? Así que, no sé. Mucho cuidado. Espera que se jueguen, sí. Así es. ¿Cuándo se van a jugar estos partidos? El día 29 de marzo arranca todo. 29 cae martes, si no me equivoco, sí. No, perdón, lunes. Lunes cae 29. Juegan el primer partido, Locomotiv, contra el Protón. Y luego van a jugar Luralosca contra el Minchangka. El día siguiente, el día 30, va a debutar el Dinamo de Moscú, que va a jugar contra Luralosca. Y después de ese partido va a jugar el Dinamo de Kazán contra el Locomotiv. Ojo, que el primer día prácticamente se define en quiénes pasan, ¿eh? Porque, a ver, suponiendo que Kazán y Moscú, que son los top, ¿no? Van a estar en la semifinal de la Superliga de Rusia. El primer día tenemos Locomotiv y Protón. Que ahí se va a definir prácticamente quién es el segundo del grupo. Y en el otro lado tenemos Uralosca con Minchangka. Así que, ahí también se define cuál sería la otra clave, ¿eh? Sí, 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 sí. Bien, porque no lo alarga mucho ni nada. No hay suspense. Sí, no se hacen bolas. Esa es la verdad. No se hacen bolas los rusos, ¿no? Hay una entrevista muy blinda que le han hecho a Tatiana Gratcheva. No sé, seguramente que acá los fans de Rusia sí la recuerdan. Ella era la armadora de la selección rusa en la época dorada. Bueno, la época en la que Rusia era bueno, pero no llegó a ser oro olímpico, ¿no? Entonces, no sé si tengo mucho tiempo para leerla, pero bueno. De todas maneras, la voy a publicar en Sobre la Neta. Así que estén muy atentos. Después te la paso, Bruno. Creo que esto me había olvidado de la pregunta previa. Pero bueno, está muy linda la entrevista. Habla mucho del vóleybol actual en Rusia y quién mejor que ella. Es una, la voz autorizada del vóleybol en Rusia. Que encima es la que comenta los partidos. En varios partidos los comenta Tatiana Gratcheva. Así que bueno. Y hacen muchos en vivo con jugadoras a mí, ¿no? Y todo. Vi uno con Coyoleva hace un poco de tiempo. Es verdad. Acá me pone la gente, la gente ya se está aventurando, ¿eh? Acá, sí, Pankova a mí también me gustó. Sobre todo en el campeonato europeo del 2015. Ponen acá, no llega bien al bloqueo. Bueno, acá lo siento, Raquel, pero es más rápido y más versátil. Bueno, están expulsados de este live, ¿eh? Mentira. Eres contento que dice Dinamo en Moscú, Humberto Villagüel que se lanza, ¿eh? Kazán y Lokomotiv en el grupo A y Minchanka Uraloska en el grupo B. O sea, lo deja afuera. O sea, lo deja en Moscú, no. Mira, Adrián Urrutia nos busca la bronca, ¿eh? Porque dice Litman y Boronkova pasarán primeras en su grupo. Me está buscando bronca, Adrián, ¿eh? No sé. ¿Qué está pasando acá? Sí, pero, o sea, puede ir hasta un quinto, ¿ah? Pero no, no. El Lokomotiv no le sabe jugar. O sea, no sabe jugar con un equipo como el Dinamo de Kazán. Es así. Hay equipos que, por ejemplo, el Enicei le ganó 3-0 al Minchanka. Pero te apuesto que si jugaba con otro, no siempre es por lo que gana o por lo que tiene. No, sino que van más de que quizás no se saben jugar. Y a veces se pierde el que ganó y el que ganó 3-0 pierde con el que perdió. Eso sí, o sea. Es una locura. Sí, es como la vida. Sí, es como la vida en realidad. Pero en Kazán siempre le ha ganado bien al Lokomotiv, ¿ah? Incluso en la, te acuerdas, en la Supercopa de Rusia, que todo el mundo decía, ¡Ah, qué partida! ¡Creción! ¡Creción! Y Bruno y yo así, oye, que de este partido vamos a hablar en el programa, pero mejor hablemos del Minchanka contra el Protón, que se juega de 5-0. Bueno, Bruno, pasamos a otro tema rápidamente. Y es que Bruno quiere hablar de ella. O sea, quiere hablar de Mengardi, pero también quiere hablar antes de la Zareva, ¿no? Porque la Zareva está realmente haciendo un gran, vamos a decirle, ha sido el Outsider el último partido que ganó ante el equipo de Kim, ¿no, Bruno? Sí. Yo desde el inicio de la temporada seguía un poco y me interesaba un poco. Y a pesar que, como todos sabemos, la Liga de Corea no es la Liga, puede ser, Turquía o Italia, pero yo más me interesaba mucho en ver el desempeño, ¿no? Y de cómo le iba y cómo se desenvolvía la Zareva, ¿no? En un equipo porque sabía que en esos equipos asiáticos se crea una extranjera dependencia, ¿no? Y todos los balones del equipo van hacia, más en Corea. Así que yo quería ver si agaba la talla, cómo jugaba, cómo asumía esa responsabilidad. Y bueno, desde el inicio hasta ahorita, es la segunda máxima anotadora solo por debajo de Diouf, de Valentina Diouf, que si no me equivoco juega en el Galtex, que es el equipo que está primero. Entonces, el equipo, el segundo y el tercero, creo que se han jugado como 80.000 rondas. No, para ser exactos, seis. Seis rondas. Cinco equipos y juegan seis rondas. El primero de estos equipos pasa a la final. Y el segundo y el tercero... Que fue el Cátex, ¿no? Que estaba segundo. Y el King de Spiders, que era el equipo de King, estaba primero. Pero al final, no sé qué pasó, que lo pasó y... Al final, ese es el equipo que va a jugar la final. Y el segundo, con el tercero, que es el equipo de King, con el equipo de Lazareva, que es el IBK Altos, van a jugar... Ya jugaron la semifinal. De ida, ganó el equipo de King 3-1. Y la vuelta, ganó el equipo de Lazareva 3-1. Lazareva marcó 31 puntos. Y bueno, nada. Todo el mundo está dando al equipo de Lazareva como el finalista. Eso se define mañana. Mañana, cinco de la mañana, se va a saber cuál de los dos equipos fue a la final de la liga. Así es. Vamos a... Mañana, cinco de la mañana, ¿no? Porque se va a jugar... Yo lo vi en una nota de Italia que decían... ¿Quién es de la mañana? Ocho de la mañana, ahora, Italia, ¿no? Había preparado unas portitas de Lazareva, pero creo que ya fue ya. Otro día la otra. Pero, bueno, es importante. ¿Cómo? Yo estuve viendo highlights del partido. ¿Y qué? Qué fuerte que suena la pelota. O sea, qué fuerte que hace sonar la pelota de Lazareva. Sí. Sí, sí. Lazareva que se despide de Corea ahora, ojo, ¿ah? Se va al Penerbahçe. Sí. Tal cual. Vamos a ver qué tal que van a ir. Vamos a ver si puede hacer la gran hazaña de sacar al equipo de Kim de ese... de ese... digamos... de ese favoritismo que ha tenido siempre. ¿No? Incluso, justo comentabas lo del cáltex. Yo había leído, y ahora ya... Hilo un poco más. Este fue el equipo en el que las gemelas que no nos dejaron jugar, ¿te acuerdas? ¿Tú hubo ese problema el bullying? Claro, ya la sacaron, ya. Ya la sacaron. Dicen que esto desestabilizó mucho al equipo. Ah. Eso de perder a partidos que no debería, en fin. Estuve leyendo así brevemente notas sobre eso. Pero bueno. Acá Carlos Ere Guevara nos pone, no creo, los Dinamos fueron más regulares en toda la liga. Eric nos pone, Kazan y Moscú, la final. Seamos honestos, Kazan y Moscú, en el final los que pone. Hola, recién me conecto. ¿Cómo quedó el equipo del Ángela Leiva? ¿En qué está? Bueno, por tardar, no te lo digo. No, mentira. No, bueno, quedó eliminado. Ya no va a jugar nada más. Así que bueno. Ojalá la próxima temporada pueda venir a jugar. Bueno, ir a jugar a Rusia, ¿no? Bueno, Lazareva elimina mañana al equipo de Kim, nos pone Paolo César. Bruno, si mañana el equipo de Lazareva elimina al de Kim, tienes toda la autoridad para despertarme temprano. Ok. Te llamo. Así como te llamaba cuando jugaba con Sheleva. Ay, chica. Cuatro de la mañana. Dije, ¿por qué tengo una llamada de Bruno a las cuatro de la mañana? Y lo peor es que ese día no jugaba. Si Bruno había puesto mal su alarma. Ay, Bruno, qué gracioso. Bueno, rápidamente nos trasladamos. Ah, teníamos también selección de Rusia, ¿no, Bruno? Antes de hablar de la Champions. Sí, antes de hablar de la Champions y del Mundial Sub-18, que justamente hoy día leí en la página sobre la net toda la info del ranking actualizado y eso. Pero antes de eso hay que hablar de las seleccionadas que ya se... Bueno, es como una preselección, ¿no? Busato ya empezó a trabajar en llamar a las jugadoras de acuerdo a su rendimiento, supongo yo. Pero las más destacadas o las más quizá... Lo que se sabe hasta ahora son de los dos principales equipos, ¿no? Del Kazan y del Moscú. Sí, porque de ahí yo estuve buscando mucha información, pero hasta ahora no. Entonces yo creo que es el mismo que publica la invitación que la selección les ha hecho. Sí, porque yo también estuve buscando en la página de Rusia que tiene... Que la gente me dice, no sé cómo puedes buscar algo en la página de Rusia que nadie entiende nada. Bueno, yo sí entiendo todo ahí. O sea, no sé a mí... O sea, Dios, que la he visto tanto tiempo que ya la conozco. Pero yo estuve buscando información ahí y no han publicado nada. Así que supongo que todavía no es que no sea oficial, sino que ellos aún no lo han puesto por algún motivo. Pero los clubes ya lo publicaron. Sí, tal cual. El Dinamo de Kazan fue el primero y son seis convocadas. Estarceva, Popova, Coroleva, obviamente, Fedorotseva, obviamente, Kadochkina, Malova. Esas seis. Esas seis. A ver, mira, lo de... Hay jugadoras que están cantadas, ¿no? Como Coroleva, Estarceva y Malova. Sí. Son las que están cantadas. Después viene lo de Kadochkina, que no es que me sorprenda porque ya ha tenido convocatorias, pero igual es una preselección. Es importante que la consideren. Es una jugadora joven. Así que, por un lado, está bueno y es categoría sub-20. Después viene lo de Arina Fedorotseva, que nos hace soñar a todos, ¿no? O sea, nos hace... Sí. Sí, alucinar con ella, con ella en unos Juegos Olímpicos. Pero la verdad es que ella tiene ahorita todo un proceso todavía por hacer. Ojalá que te estén los Juegos Olímpicos. Me muero de ganas de verla en Tokio. Pero vamos a ver qué pasa. Todavía no me quiero emocionar tanto. Porque, bueno, si bien es cierto, ella está jugando de punta. Y es una posición que está ahorita necesitada a Rusia debido a la lesión de Ilchenko. No sé, yo todavía pienso que Rusia... Ella para mí es más un reemplazo de Cocheleva que un reemplazo de Ilchenko. Sí, tal cual. Porque tienen el mismo estilo. Salta mucho. Yo la estoy observando últimamente más. Es como que cuando va a jugar ella, agarro mi lupa y me pongo así. Y pega muy arriba, pega muy fuerte. Es muy técnica a la hora del ataque. No se complica. Arriesga mucho. Saca muy fuerte. Bloquea muy arriba. Tiene cosas, fallas, que son normales, hasta mínimas, por su edad. Como desplazamientos, como temas de concentración. Pero son mínimas. O sea, su juego es sorprendente para la edad que tiene. Como yo siempre te lo digo, Egonu fue a Río. 2016. Con 17, 16 años. Y era un loco. Sí, un desastre. Sí. Y entonces, ¿ella por qué no? ¿Ella por qué no podría ir? Si es una jugadora que tiene técnica, que es muy importante. Tiene técnica, asume, tiene un buen saque, pega muy bien. Entonces, ¿por qué no? Sí, es una jugadora que me emociona que vaya a estar en la selección rusa, que pueda ir a los Juegos Olímpicos. Vamos a ver qué decide finalmente el entrenador de Rusia. Pero esta convocatoria yo estoy segura que es totalmente merecida. Es muy importante para ella, para su motivación, ¿no? La otra jugadora es Popova, que es la armadora. Ahí sí la veo bien complicada. Porque yo creo que sí van a apostar por Romanova y por Estárcea. A menos que alguna de las dos selecciones, yo creo que van a apostar por ellas dos. Que, dicho sea de paso, en Moscú está convocada también Romanova y Goncharova, entre las más resaltantes, ¿no, Bruno? Bueno, también Fetísova. Sí, está Fetísova, Enina también. Fetísova, Enina, Lalibero, que no recuerdo su apellido, pero Lalibero estoy seguro. Goncharova, Romanova. Babichina también. Sí, Xenina o Babichina, sí, que es la otra armadora que como que sorprende, pero gusta, porque últimamente la asentó a Romanova. Y Romanova es como que empezó mal, de ahí se niveló, se entiende como en Charova, pero la asentó al final y está jugando todos los últimos partidos, creo que cuatro o cinco últimos partidos ha jugado Xenina como titular, y la veo más jugando mejor, ¿no? Con más ritmo. Es muy difícil que juegue bien, porque ya sabemos cómo juega, pero la veo jugando bien, el equipo entiende lo que el entrenador quiere plasmar, no se desespera por su misma experiencia, ¿no? Que es muy importante. Sí, es verdad. No recuerdo, yo conté que eran siete del Moscú y seis del Kazan, así que creo que me estoy olvidando de Efimova. Ah, creo que sí, Efimova, la otra central, es verdad. Sí. No, Yana Sherban. Yana Sherban, uy. Sí, Yana Sherban, es verdad. Yo mismo lo digo, yo mismo lo digo. Sí, Yana Sherban, me estoy olvidando de alguien, pero no recuerdo. Ah, debe ser Efimova, sí, digo, no, Bruno, es Yana Sherban, tu jugadora favorita. Mira, a mí me sorprende, quisiera ver la convocatoria de los demás clubes que no la han publicado, pero está llamando cuatro armadoras, ya de una, y creo que hay algunas que él podría haber considerado. Por ejemplo, no sé, para mí, si estás convocando a Chichen Ita y a Popova, que casi no han jugado, también podrías considerar a Matienko, o a la misma Veruniaquina, el Krasnoy, ¿no? O sea, no digo que vayan a llegar a la selección rusa, pero digo, estás llamando a jugadoras que han alternado muy poco con sus equipos, ¿no? Porque obviamente, en el caso de Popova, hay un Starseva, que le dan minutos a Popova, pero Starseva es la armadora titular, ¿por qué no considerar a otras armadoras de otros clubes, no? Yo quiero ver esa lista, porque me parece que hay, debe ser una lista de veintipico jugadoras mínimo, ¿ah? Hasta más, yo estoy seguro. Y que me parece que Rusia va a intentar escribir a todas las que pueda, y en la BNL va a alterar mucho este equipo. Eso, eso, tal cual. Yo creo que lo que él quiere es experimentar, y tener gente para jugar en contra. O sea, más que ya tú vas a estar, yo quiero que tú compitas con ella, yo quiero que tú la vas a competir a ella, que tú la vas a que se esfuerce, a pesar que sabes que, por ejemplo, Starseva es la más propensa a ser la titular, o a estar entre las dos armadoras de Tokio, pero él quiere que ella compita con alguien más, ¿no? Entonces, eso es súper bueno. Y la Nations League te da la oportunidad de experimentar y tener muchos equipos, ¿no? De un weekend poner uno, otro y otro, y otro así. Lo que leí es que Kocheleva y Lazareva, que son los que están jugando en el extranjero, están convocadas, ¿no? Obviamente. Claro, tienen que estar, tienen que estar, es verdad. También otra que debe estar es Lazarenko, Bruno, la central de Dinamo, el trasnoar, también ella debe estar, aquí ya estamos suponiendo, ¿no? Bueno, ella tiene, para mí tiene que estar, y ¿sabes qué? Me interesa saber si por ahí han convocado a Brokina, también del Jerry State, y si convocan a Frikskaya, todos los fans de Hace la Leyva se mueren. No se mueren. Ya fue Rusia, le va a armar toda, le va a armar toda a Frolova. No, no. Después otra jugada muy interesante, la opuesta del Dinamo de Krasnodar también, que se me ha hecho ahí el nombre. Kalevskaya, Kalevskaya. Ajá, Pizarevskaya, ahí está. No, Pizarevskaya, no. No, Pizarevskaya es la del Enisei. Del Krasnodar, la zurda, es Kalevskaya. Kalevskaya. Sí, ella era, me parece que también, muy buen campeonato. Pero bueno, iremos viendo qué jugadoras se van presentando. Te digo una cosa, si convocan a Perefekina, me aviento desde... No, ya, tampoco. ¿Qué es ese? ¿Qué es ese Brasil? No, ese es Brasil eso, Rusia. ¿Cómo es? Gente joven, por favor, gente joven. Bueno, Bruno, esa fue un poco la convocatoria. Acá la gente me pone, ¿Frologa fue convocada? Que convoquen a Frologa, la gente apoya que convoquen a Frologa. Yo también pienso que coloquen a Frologa, pero, como les decimos, yo siento que es que los clubes, al recibir la invitación, cada club ha publicado sus invitadas a la preselección. Aún ya el resto no lo ha hecho. Así es, la presentación cosa de voleibol aún no ha publicado absolutamente nada oficial. Esto ha salido por los clubes. Así que, bueno, mira, acá Antoine nos pone, Baguitina también debería, hizo una buena temporada. Es verdad, en el Protón, ha llevado el Protón a las fases del Final Six en Rusia. Yo creo que también podría ser considerada. Por acá nos ponen, Miguel Arrón nos ponen que convoquen a Kirilova. Por acá también preguntan si no hay una Hancock en Rusia, de casualidad. No, hay una mejor que Hancock, que está... ¿Quién es Arteba? Palmas, palmas. Comentario eliminado, sí, porque... Mentira, Paolo, mentira. Chervan, la favorita de Bruno, nos ponen acá. Y que Pedro Oceba tiene buenas diagonales también. Y que Pedro Oceba hace... Cuando uno la ve jugar, uno pensaría que el gole es fácil cuando la ve jugar a Pedro Oceba, ¿no? Esa es la jugadora que te hace intentar eso. Y es muy sorprendente porque es muy joven, muy joven y... sin experiencia. Sin experiencia, porque... ¿Qué experiencia tiene? ¿Un sub-18? ¿Una temporada en el Dinamo de Kazán? Eso no es experiencia. Experiencia con Xeleva, con Charoba, con Starseva. Ellas son experimentadas. Pero ella no. Y juega como que si tuvieran un montón de años jugando. Sí, eso es. Increíble, ¿no? Y un fundador para el saque. El saque que tiene Fedor Oceba. Agárrense, ¿ah? Agárrense. No es a lo mal en montaño que pasa así, o no, como una bomba. Es más un saque fuerte, pero con efecto. Y eso es también lo difícil. Es una súper dotada, de verdad. Por acá nos preguntan por Seña Parwitz. Esperemos que llegue, pero acaba de salir de una operación. Está evolucionando muy rápido. Eso es lo último que he podido ver en las redes de Liga Lozca. Pero vamos a ver. Es difícil. Tuvo una operación de ligamento cruzado en la rodilla. Así que va a estar, digamos, complicado. Por acá me preguntan para el Mundial Sub-18, ¿quién significa? No tenemos BT. Supongo que este comentario es por Perú. Pero esto es un programa de bolas internacionales. Pero bueno, ya que hablamos del Mundial Sub-18, salió oficialmente el ranking de Bruno. Digamos, para este Mundial que se va a disputar. Muchas están preguntando la fecha. Está programado para el mes de septiembre. Esperemos que la pandemia permita que se juegue justamente en la fecha que está planificada. Pero bueno. En México. Así es. En México, en septiembre. Y bueno, tenemos acá los equipos debido a que se actualizó el ranking, ¿no? Rusia, en realidad, es muy, digamos, muy largo el ranking. Pero bueno. Rusia, Turquía, Serbia, Italia, Romania, Polonia, Argentina, Perú, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Cuba, Japón, China, Tailandia, Corea, Camerún y Nigeria. Tony lo hace difícil cuando publica estas cosas. La próxima vez le voy a decir que por favor ponga los nombres completos. Pero bueno. De acuerdo al ranking, recuerden que van seis, hay seis copos para Europa, cuatro para Norseca, cuatro para Asia, tres para Sudamérica y dos para África. Según esto, los representantes de Europa son Rusia, Turquía, Serbia, Italia, Rumanía, Polonia y no se me olvida nadie, ¿no? Ahí están los seis. están los seis. Después los representantes de Asia son acá, Japón, China, Tailandia, Corea. Los representantes de la Norseca son Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Cuba. La ausencia dominicana es reciente. De Sudamérica son Argentina, Perú, Brasil y de África van Camerún y Nigeria. El grupo A hasta el momento estaría conformado por México y Japón. El grupo B por Italia y Rumanía. El grupo C por Estados Unidos y China o Rusia debido a que están empatados en el ranking y el grupo D por Brasil o China o Rusia. Así que bueno, es un poco la información. Esta es la categoría de Fedorov, ¿no? Sí, claro, por eso es que lo mencionamos, ¿no? Yo veo Rusia en la final. Ojalá, ojalá, Bruno, ojalá. Quizá con un asiático. Quizá con un asiático. Porque en Europa no le hizo ninguno el pare. O sea, ningún europeo le hizo el pare. Es verdad. Ha sido, digamos, yo creo que su rival más fuerte va a estar entre uno de los rivales del norte. Estados Unidos siempre tiene buenas selecciones en esta categoría. Brasil también. Por ahí va a ir un poco la onda de cómo se va a desenvolver este mundial. Sí, tal cual, tal cual. Es muy interesante porque siempre uno busca referencias, ¿no? A esos equipos porque como es un 18 no hay muchas referencias pero, bueno, al menos tenemos ya la del europeo. No hay referencias de Asia pero yo estoy seguro que algún equipo fuerte tiene que haber, ¿no? China, Japón o Estados Unidos al igual como tú dices, ¿no? Así es. Por cierto, acá me preguntan de Ana Cristina. Aunque no la veo tan espectacular, no me gusta mucho poner por Ana Cristina. Quiero decir que Bruno el otro día que me preguntó por Ana Cristina y yo no tenía ni idea quién era Ana Cristina que la estaba confundiendo con otra jugadora. No durmió Raquel, no durmió esa noche. No durmía, además Tony, otro amigo allá me bombardeó. ¿Cómo no conoce a Ana Cristina? ¿Cómo no conoce a Ana Cristina? Y le digo, gente, no veo la Liga no veo Brasil, no me gusta mucho. Y me dijeron, pero tiene que ver Ana Cristina. Me la mostraron y sabe que es una jugadora interesante, pero no la puedes comparar con Pedro Oceva, no sé, me parece. Tiene un pelo. Qué bueno, qué bueno. No pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, por acá se pone Miguel Arrón, me pone Pedro Oceva. Ah, no, me ponía un comentario de Boroncoba. Es mi favorita de Rusia, súper aguerrida y súper efectiva, me pone acá. Sí, Boroncoba es de lo mejor para mí también que ha salido en Rusia en los últimos años. Bueno, Bruno, nos vamos a trasladar rápidamente para hablar de la final de la Champions, porque hoy ya se definió al primer equipo que va a, digamos, ostentar la Copa en Verona, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? Cuéntame, que no sé. Ni siquiera me imagino. Es una sorpresa, sí, la gente no tiene idea de nada. Es más, todavía la gente no lo cree. Mentira, el Conegliano, bueno, que tan cantado estaba que iba a llegar, llegó a la final de la Champions League, derrotó, la verdad es que prácticamente sin problemas a un Novara que ni siquiera tuvo a su opuesta en el equipo, que es muy criticada también su participación, ¿no? Dicen que con una opuesta mejor, imagínate a la Zareva y Novara. ¿Otra cosa hubiera sido? Por supuesto, es Marce, yo lo leo en redes, te lo comenté, no es que yo lo pienso yo, lo veo yo, lo piensas tú, sino en redes de Turquía, de Italia, todo el mundo dice que no, no era lo que ellos esperaban, no era lo que el club esperaba, porque para mí la opuesta es la jugadora que tiene que cerrar partidos, ¿no? Quien tiene los equipos grandes tiene una opuesta que define, si no tienes una opuesta que define, entonces no ganas nada. Y es así, y Smarser no está al nivel, ya le dijeron, por eso también hasta aquí nomás, hasta la temporada juegas, porque la próxima temporada va a ir Caracurth al T.H.Y. Y bueno, al T.H.Y. se va Rosa María, ¿no? Ah, ¿ya está confirmado eso de Rosa María al T.H.Y.? Casi confirmado ya. Ah, mira, no sabía, qué interesante esa información. Pero bueno, Novara deja ir este título, aunque ya sabíamos, mira, en la ley italiana, nunca le ha podido ganar, o sea, la verdad es que lo de Imoko Ole con el Leano es hasta ahorita el mejor equipo que hay ahorita en el mundo, incluso por encima del batipán, creo yo. Pero bueno, esta llave ya prácticamente estaba definida. Lo que viene es lo interesante, porque van a jugar dos equipos. Uno, tradición, va por, digamos, mantener esa soberanía turca, por ser el turco más grande, y qué sé yo. Y el otro va, por la sorpresa, el otro va a meterse entre los palos, hacer el equipo que todo el mundo ama en los campeonatos, ¿no? Va que van y la Yuba. La Yuba le ganó sorpresivamente el partido en Turquía, le volteó 3-2, iba perdiendo 2-0 y le termina ganando 3-2 con gran partido de Gray, de Mengardi, ¿no? Y por supuesto también de la famadora Paul, pero que yo no puedo dejar de mencionarla, me encanta, me encanta más que Carlin, o sea, es top, top de verdad, más que McKinsey que ha venido a jugar a San Martín, ¿no? O sea, es top. Obvio. Vente, y bueno, después de ese partido yo le pedí a Mengardi que se case conmigo, así de una vez ya. Le dije, por favor, si no es ahora, es nunca. Aprovechame porque estoy disponible, ¿no? Y yo quiero estar, pues, este comprometido con una finalista de la Champions, así que por favor, de una vez. Es verdad, sí. Qué buen partido, ¿ah? Qué buen, dime. No, no, te voy a decir, ¿qué pasó en este partido, Bruno? Porque, mira, te juro, yo estaba en Polideportivo de Villa viéndolo y yo dije, no, Bacuilmán va a ganar esto, estoy perdiendo mi tiempo acá, mejor veo el latino Alianza Lima, ¿no? Que está más interesante, ¿no? Y voy a dejar de ver ese partido, el batismo en la Yuba, me fui y cuando volví, Bruno me escribe, nos vamos al quinto, nos vamos al quinto, y yo, ¿cómo que nos vamos al quinto? Lo abrí y realmente hazaña lo de la Yuba, ¿eh? Y la verdad es que después ya llegué a mi casa, lo vi con más calma, y ojalá que mañana se dé una sorpresa, me gustaría que llegara el Yamamá. Sí, partidazo, a pesar que el Bacuilmán empieza ganando 2-0, este partido, se sentía un, no un 2-0, como que golpiza, ¿no? Si no un 2-0, que el otro equipo no es otra, ¿no? Pero es un equipo muy bueno, que se mueve rápido, que complica con el saque, que te defiende todo, y Maya tuvo un mal partido. Para mí, Maya tuvo un mal partido ese día. Quiere apurar mucho, quiso apurarnos, porque no lo hace siempre, ¿no? Quiso apurar mucho, no sé qué pasó ahí. Ahí pasó algo que no, que yo no entendí, y bueno, al final, Hack te puede meter todo, puede pegar muy arriba, muy duro, porque para mí, Hack es, quizá ahorita, la apuesta más agresiva que hay junto con Egon, ¿no? Pero, me creó un, como que un flashback de lo que pasó en el mundial, en el último mundial de clubes que hubo, en la semifinal, contra el equipo italiano, contra el Limoco, si no me equivoco, fue semifinal, ¿no? Sí, fue semifinal, pero lo voy a comprobar. Los dos últimos balones que le dan a ella, lo bota, y aquí también, el último balón fue ella que lo botó. Entonces, siento que cuando necesita tener esa calma, puede ser su edad también, porque es muy joven, es aún muy joven. ¿Sabes qué también puede ser, Bruno? Perdón que te corte, pero ella, ella toda la experiencia que tiene es de clubes, no tiene esa experiencia de selección nacional en campeonatos importantísimos, o sea, no digo que los campeonatos de clubes sean menos importantes, pero la verdad es que los clubes, hay mucha gente que lo sigue por hobby, pero lo que prácticamente es una obligación es seguir el vollebol de selecciones, ¿no? Y ahí, Jack pierde mucho que lo me traje a comparación de Voscovi, a comparación de Egonu, a comparación de cualquiera de las otras jugadoras que están en el top. Sí, tal cual, tal cual. Y qué buen partido de Alexa Gray, ¿no? Partidazo, un partidazo, una jugadora inteligente, no se pone, supo, o sea, hizo lo que tenía que hacer, porque si tú te das cuenta, parece que Migardi hizo más que ella, pero no, yo creo que Alexa hizo un par de puntos más, cuando tenía que definir, definía, cosas que no hacían en el otro equipo, se ponían nerviosas, Rasic tuvo un hueco en el cuarto set, después Cera Gunes vota aún en el quinto set, que si la metía, se ponía ya en catorce, el back is bank. Gaby, siento que cumple otras funciones más que el ataque, ¿no? Pero Gaby es también una jugadora que se pone nerviosa, que no define mucho, y bueno, Hack la votó, así que, no sé cómo planteará mañana, pero yo te juro que no se esperaban perder en su casa tres a dos, no se lo esperaban. Sí, o sea, Guitete había dicho hace unas semanas, cuando el Yamamai había clasificado prácticamente metiéndose entre los palos a la Champions, había dicho que el equipo que más le había gustado era justamente esto, el Yuba, ¿no? Era un equipo que había crecido muchísimo a lo largo del campeonato y que no tenía en su equipo a una súper estrella, pero que colectivo, digamos, la estrella de ese equipo era el colectivo y el orden táctico que tenían para jugar. Yo creo que en ese momento cuando Guitete lo comentó, nunca se imaginó cruzarse en semifinales con este equipo y mucho menos que le gane un partido, porque seamos sinceros, el voleibol femenino cada vez se parece un poco más al masculino y cuando tienes una jugadora que es más fuerte que el resto, estás por arriba y prueba de eso es el Imoko. No digo que sin Egonu el Imoko no llegaría hasta esta instancia, pero hay que admitir que realmente no se vale que juegue Egonu. No se vale que juegue Egonu. Mentira. Es una jugadora que hace la diferencia. Igual, mira, pese a la derrota, pese a que votó ese último balón y todo, para mí fue la estrella del partido. Sin ella, Batibán no le ganaba Joni Usted a la mamá y ella fue realmente quien lideró. Pero bueno, mañana tenemos un partido duro a las 12 días, si no me equivoco. Así que bueno, la gente se ha puesto acá un poco sentimental con el partido, ¿no? Ponen acerca de los rumores de Smartech que se va el locomotivo. Dicen acá hay un rumor en Volley News. Un saludo, muchas gracias para ti. Un saludo. Para Antoine, el que nos dice que en Villamobay pasó con las justas. Para Carlos R. Evara, espero que el Luba no dé el batacazo. Va a doler, me va a doler mucho si eliminan al Batibán. Por acá ponen Jefferson Basket pone esas jugadoras que juegan la liga en la selección Les Harapas. ¿Cómo escucha Les Harapas? Bueno, no entiendo lo último que puso al final si no puedo leer. Si que escriban bien, por favor, tampoco entiendo todo lo que me dice. Acá nos pone Carlos Herrera, que sí, que fue en semis y yo también ya lo había revisado. Tandara debería estar en el Novara, ponen acá. Ya la gente poniendo a Tandara en todos lados. No, te lo sigo. Mira, funcionaría mejor, yo te apuesto, que Smartsec. Smartsec yo no entiendo. Me di cuenta desde que jugaba la etapa preliminar junto con el Kazan que Smartsec no estaba en un buen partido. En una buena temporada, perdón. Pero bueno, yo creo que Tandara funcionaría súper bien ahí. Acá Matidalgo pone ¿cómo le hace falta shooting a mi Batisban? Cierto, ¿ah? Cierto. Te pones a pensar, hace falta una punta como shooting en ese equipo. Es que ese equipo tiene dos puntas que reciben. Tiene a Gabi y a Bart Hackley. ¿Y la que ataca dónde está? ¿Dónde está la que te clava el balón? ¿Dónde está Feo? ¿Seba? ¿Dónde está Cocheleba? ¿Dónde está Chu, tal cual? ¿Dónde está Chu? Es verdad. ¿Dónde está Kim? Bueno, que Kim ya no está tan bien como antes, pero, digamos, ¿dónde está esa jugadora que clava la pelota? Pero bueno, Bruno, se nos acabó el programa. Hablamos de todo. Gracias a Dios pudimos terminar. Voy a leer el último comentario. Ojalá el Baki pueda ganar al busto y jugar con el Imoco a la final. Me hace recordar el último Mundial de Clubes donde Imoco le ganó a los que iba teniendo un 14-11 para el Baki. Acá, mucha gente quiere ver esa final, porque realmente dicen que es Imoco, digamos, que es Baki Fan quien puede destronar al Conegliano. Hay muchos que esperan esa final. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bruno, muchas gracias por haberte conectado a hacer este programa conmigo. La gente está apretada para Bruno. Gracias. Agradecerte a ti por compartir el programa en el día de hoy. Agradecerles a las personas que se conectaron. Agradecerles también a las personas que nos sintonizan no solo en Facebook sino también en YouTube, en Spotify, en Instagram. Y bueno, nada. Hasta el próximo programa y espero que mañana el busor sí se gane. No, mentira. Que gane el mejor, ¿no? Siempre que gane el mejor. Siempre que gane el mejor. Así es. Que haya un buen espectáculo es lo más importante. Que ganemos los hinchas, que haya un buen espectáculo. Muchas gracias a toda la gente que se sumó hoy a la transmisión. La verdad es que nos encanta compartir un poco de voleibol internacional con ustedes. Esto es una sección ultra de voleibol peruano. Libre de voleibol nacional. No es que esté mal hablar de voleibol nacional, pero acá es como un espacio para el voleibol internacional nada más. Muchas gracias por habernos acompañado a Miguel, a Jan, a Antoinette, en fin, a todos los, a Jesperson, a Humberto, a todos, a Patry, muchas gracias por habernos acompañado en este programa en este programa.